No, 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 no es porque hay músicos ¡Seamos libres! ¡La Cristina! ¡La Cristina! Los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras Tarde otra vez, mi amor Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por dos Hay tantas partes tan lindas sin tu traición Y el mundo sigue girando aún sin tu amor Voy enfrentando tu sinceridad Vuelvo a sentirme extraño si me consola Tarde otra vez, mi amor Borraremos los rastros de las noches con más penas de bar Sin recordar que hubo un tiempo y que toda impaciencia era gracia para poder reír y festejar mi amor Con el rostro gustoso sin máscara que tapa el moín De tu destino con los puños en alto, deseando al final hacer la revolución Con una canción de amor Hay tantas partes tan lindas sin tu traición Y el mundo sigue girando aún sin tu amor Y el mundo sigue girando aún sin tu amor porque hay música ¡Veamos libres! ¡Lotestina!